Sáenz, la educación pública y gratuita es un derecho. Inauguró una nueva sede de la Upateco en Rosario de la Frontera. Nosotros consideramos esto una inversión, no un gasto. Nunca la educación va a ser un gasto, nunca la salud pública va a ser un gasto. Defendamos la educación pública, defendamos la salud pública, defendamos la obra pública. En cada punto de nuestra querida provincia estamos haciendo una obra. Está el Estado presente. Sáenz recorrió en Güemes dos importantes obras por más de 800 millones. Es un orgullo y una emoción cumplir con nuestra palabra y con los huemenses, indicó el Gobernador. El puesto policial El Tunal cuenta con edificio propio. Tiene la infraestructura adecuada para el servicio de seguridad y atención a la comunidad. Vacunación antiaftosa 2023. Inicia la segunda campaña en Salta. Comenzará el 9 de octubre y finalizará el 7 de enero.